Por otro lado, Héctor López Santillana, que aún es secretario del Desarrollo Económico y candidato a la Alcaldía por el PAN en León, asegura que dejará todo en orden en esta dependencia estatal y por lo pronto será hasta mediados de febrero cuando presente la renuncia al gobernador Miguel Márquez. Aseguró que dejará trabajando acciones como el proceso de capacitación laboral, atención a pequeñas y medianas empresas y atracción de inversiones que todos los días se concretan, dijo. Todos ellos son procesos continuos que el próximo encargado tendrá que dar seguimiento. López dijo que le ha hecho algunas recomendaciones al gobernador de la persona que lo podría sustituir en el cargo, pero será Miguel Márquez quien decida. Vamos a escuchar a un secretario. Dejo todo en orden, dejo todo debidamente documentado y entregado para que el sucesor, quien designe el señor gobernador, pues pueda darle continuidad a los mismos de manera ágil e inmediata. La terna que se presenta al gobernador, ¿la presenta la misma secretaría? No, no es una terna, no necesariamente, sino que yo le he hecho algunos comentarios al gobernador, obviamente mis recomendaciones y será el gobernador el que decida.